Desde que te perdí Vivo de la soledad Están clavadas en mi estas ganas de llorar Se encuentran tan confundidos mis sentimientos Desde que te perdí Desde que te perdí Vivo abrazando el dolor Le pido decirlo que un día regreses con tu amor Mi vida te llevo atado en mis pensamientos Desde que te perdí Duele respirar el aire amor si no estás Duele preguntarme a diario donde tú estarás Duele recordar las noches que te amé Duele tanto vida mía Duele Duele Música Desde que te perdí, vivo abrazando el dolor Le pido al cielo que un día regreses con tu amor Mi vida te llevo atado en mis pensamientos Desde que te perdí Duele respirar el aire, amor, si no estás Duele preguntarme a diario dónde tú estarás Duele recordar las noches que te amé Duele tanto, vida mía, duele Duele respirar el aire, amor, si no estás Duele preguntarme a diario dónde tú estarás Duele recordar las noches que te amé Duele tanto, vida mía, duele Duele tanto, vida mía, duele 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 tanto, vida mía, duele Duele exterminar el aire, amor, si no estás